qué tal amigos bienvenidos a un nuevo match el día de hoy tenemos duelo en el que vamos a enfrentar dos de los de tier que se están viendo ahorita en la mayoría de regionales uno es el fire king y le toca versus el manadium vamos a ver cuál de la pesta más vamos a ver vamos a tirar dados recordaremos que el fire que no tiene diablo estar viene a ser una versión pura del fire king pura por no decir humilde y vamos a ver quién inicia manadium vamos a ver quién a quién arranca manadium vamos a ver si un triple drol lo cierra entra el fenril y va a buscar el fenril le dicen que sí y fenril va a por un un scar cloud vamos a ver van a ir por el planeta planeta ya con reunión y reunión va a disparar quién es un va a añadir al que a la posición al parecer es tiene full combo el muchacho vamos a ver van a destruir a fenril estoy buscando el campo pero si tengo el campo puedo buscar otra carta manada y marca otra entonces como ya tiene el campo se va a ir por otra cosa ahí se va el fenril y por eso se buscó al otro scar cloud recuerda se va a activar va a revelar va a jalar dos y la obsesión es permanente la obsesión se quedó ahí jala dos y regresa una va a robar dos y vamos a volver a una alfombia de manera muy rara el combo va diferente abscicio se va a remover va a entrar especial visas y ahí van a ir por la primera sincronía y vuelve a la flor van a remover van a remover quiere destruir ahí el campo va a revivir y la esfera va a invocar del de ahí la otra especie uno va a llegar con nivel 4 y van a ir por la sincronía de 12 perfecto de sincronía de busca magia de trampa de crimson y el efecto para hacer sincronía de tarjeta de baronesa primero va a añadir después de tarjeta de baronesa va a caer disparte y ahora que 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 llegó la magia la magia esa puede revivir según yo y ahí está el manadio y ya ahí me avisas van a ir por el van a ir por el funko y lo planeta el funko va a activar el planeta ya ven la velocidad con la que andan antes ya domina el manadio ya hasta para chambas él solo cuando está en el regional lo único que lo para son unas micas mudrosas unas micas ilegales es lo que lo detiene quieren revivir que revive eso un visas visas o una scarclam o una scarclam sincron van a ir por sincronía otra vez efecto de visas carta que misión de visas la rival ya anda en el cementerio nomás que no se ha dado cuenta las dos al cementerio la trampa que buscaste también que está pasando tranquilo tenemos tiempo le dicen por ahí la cross ship vuelva a ser va a volver a invocar promoviendo dos la ship va a revivir un tuner un tuner y van a ir por la última sincronía yo no somos unos simples narradores así es en víspera de saber que va a suceder sincronía y se va por la sincronía ahorita por cuando cayó Vicious este tiene 700 y Astralom digo Disparter estos no aumentaron su ataque estos no solamente Disparter y Baronesa Amir se quedó contra All right Perfecto de Lightheart para revivir Lightheart va a querer llegar al campo Viene a ser una Poluxa Ahí está Poluxa Perfecto de Star Cloud Star Cloud va a Fendril Va a iniciar el Fendril Efecto de Aditara Valucas Especial Regreso Visas del Cementerio Mil Monos o del para invocar sus pesos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Regresa Visas Ah, regresa o removidos y invoca Espesa ¿Y el ciclo aquel qué? Es Visas Ok los 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 va a devolver al deck y se va a invocar ¿verdad? Ahí lo explicamos más simple Gana ataque o gana nivel 400 por cada ataque 400 por cada ataque Gana 400 por cada mono que devolvió y llegó la SP Va a setear dos y y terminó su turno Vamos a ver vamos a ver al fight Vamos a iniciar con suple squad ¿Quiere activar una suple squad? Ok ¿Le dicen que sí? Vamos a intentar ahora con ahora quiere intentar para banear y remover banea y remueve y se protege mi mono de destrucción y baneo Ok de destrucción y baneo voy a intentar ser normal ¿Van a meter normal su mono? ¿Debo? ¿Cómo que hace? No hace nada No Venga aquí le va a caer al parecer un 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 tifón un tifón y por eso le dicen que sí un tifonazo y el tifón ahora activo triple táctico va a activar la táctica ¿Activa el qué? Activa este y mir es correcto le van a contestar con la cross ahí está protegiéndose de la táctics le dicen que no no lo va a dar al cementerio ok el plan B no funcionó va a declarar batalla le caen a la polusa ¿cuál es? le van a bajar 300 500 500 perdón no 600 tiene 2 3 ah 500 van a levantar al barón van a levantar también ¿no? sí efecta el CP lo vas a remover los dos SP y baronesa sí va a tarquetear la SP y a la baronesa y ahora estoy en batalla no tú sí los puedes remover Najimir sí voy a colocar una carta abajo y terminar y va a ceder turno vuelve la SP y el barón y vamos a ver por qué ese tifón está ahí provocando problemas ¿quieren entrar a batalla? tiene 4-2 ah si cierto se le quedó normal ¿qué va a añadir? va por otra posición activo position para destruir van a destruir la runhack ¿esa robas por ti o por mí? también no no por mí por mí esto es aquí van a ir por el campo tres, seis, siete está contando cuánto tiene antiguo van a activar el otro campo le va a añadir ¿se le queda? ¿mientras esté la cruz? no se lo queda vaya esta Vanessa no porque se puede devuelve a todas los trenes pero SPARTER lo sigue teniendo ¿sí siempre invoca espesa? sí ¿va a su batalla? sí ¿quiere declarar a batalla? ¿te van a pegar a SPARTER? ¿está en el otro batalla? sí pero activa cuando se destruye ¿está en el otro batalla? ¿está en el otro batalla? ¿van a robar cartas? no es juego y le van a entrar todo el daño y eso va a ser juego rapidito estuvo interesante esto vámonos a sidequear y ahorita volvemos para el game 2 bueno gente vamos a arrancar el game 2 ya terminó el side deck va a iniciar el fire king humilde el fire king vamos a ver quién se sidequeó mejor quién se va lamentándose lo vemos preocupado el fire king no encuentra cómo arrancar vamos a ver leyendo sus cartas a ver si le salen efectos que no conocía cuéntate coacheo amigo está pensando infinitamente baja un mono y se deturna y se deturna el ataque le dice que va bravo standby main vivo imaginations clave muestra un monstruo manarium y robo dosis pongo en el fondo mierda eso venía ni la magia de trampa distributando un fuego de la mano destruyó un fuego de la mano entonces ni la magia de trampa manda a Kirin al cementerio no activa efecto normal meten normal sumón special vamos a ver el mandaium también se le ve preocupado sí parece el side deck los interrumpió un poco y va por sincronía sincronía en 6 6 revivir un túnel con efectos negados nivel 2 quiere revivir le dicen que sí va por otra sincronía nivel 8 8 esta vez perfecto van a buscar una magia de trampa lo deja ver magia de trampa puede ir por el abscission o puede ir por el campo sí no puede ir por qué pasa que mal mencione visas va por el abscission entonces link link 1 va a ir por el por el lightheart esto nomás se considera visas en campo en campo o sea visas start for es porque es visas ambiental el número de esta carta se convierte en visas start for mientras está en el campo solo puedes activar uno de los efectos de esta carta si esta carta se invocan una magia de trampa en selección de un bustro esto activan el planeta eso le pasa por ser humilde hierarquín ¿especial efecto? ¿por qué entra especial? porque está es adyacente a un siempre siempre se me olvidó ese efecto ¿quién destruye al lightheart? para buscar campo para buscar campo campo manadium van a ir por el campo manadium vamos a ver ahí el manadium está diferente el combo pero está funcionando van a buscar van a buscar a 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 ok avisas lo añade si 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 va a remover y van a meter a un visas desde la mano de lightheart para revivir vamos a ver van a ir por link 2 la cross van a van a van a van a revivir a rise sincronía de 10 varoné cayó la varonesa no la quieren activar no 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 quien se lo pensó mucho para destruirlo leer es lava perfecto varonesa para destruir varonesa va a destruir a la link el campo va a invocar y va a revivir la y ya ese es el combo que conoce a y de ahí en adelante diferente camino pero llegó a lo mismo de ahí en adelante no lo sabemos todos el crimson llega a disparter disparter va a querer revivir si justamente pensé eso creyó que era turno 1 ya no va a pegar ya no se muere el fire king se me hace ahí es donde un control enemigo podría ponerlo en ataque no de hecho solo son los monstruos del oponente pues lo traen y le roba el suyo para pegarle van a invocar otra vez a astrolab ahora si lo quiere destruir quien se quiere invocar va a encadenar perfecto para destruir invocar no es costo destruir va a resolver bien no le veo como al fire king salga de ese cam oye que se va a aferrar se va a aferrar ya va a ser enorme 5 10 meten al angel pero con el de agua se puede si desde que pides que no sea un tunel luz o oscuridad este no es tunel entonces este es el tunel ok le pide un tunel y un monstruo luz o oscuridad luz o oscuridad ya 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 entonces si se invoca exitosamente pero nomas tiene la protección de batalla tiene la protección de la batalla paso a batalla 3-7 le van a dar 3-7 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 4 van a ser 1-4 3-7 y le restan 2-9 son 3-7 pero este solo se sube se sube todos los monstruos también este cuando cae la fusión como está apuntando y está apuntando al ciclo aparte de revivirla a mi le sube 700 a todo entonces tiene 1-4 este no porque se cayó después tiene 3-7 y tiene 4-2 pero si te va son 3-7 de la esquina son 7-2 1-4 entonces llegó llegó el OTK fue suficiente el daño para hacer el fire king no hizo nada ni las manos metió fue un muy fuerte y bueno bueno amigos eso fue todo por hoy esperemos que les haya gustado este match donde el fire king nomás vino a ver jugar al manarium suscríbanse dejen like y comenten y nos vemos en la próxima peace out y